Buenas noches, antes que nada, hoy 10 de mayo, felicidades a todas las mamás, felicidades a sus mamás, beer lovers, con todo el respeto que se merecen, y hoy, una de las cervezas más emblemáticas de México, lanzada por primera vez en 1925, Modela Negra, comenzamos. Fábrica en México, de la cervecería Grupo Modelo, propiedad de Aveinbeb, veamos algo de su muy clásico diseño. Cerveza modelo negra, nos muestra un diseño minimalista y de tipo elitista, destacado por el ya clásico papel dorado, de la parte superior de la botella, y en su collarín, ahora los leones rampantes, custodian a una simple M, en la etiqueta central sobre fondo negro y filo dorado, referentes a estilo y elegancia, la marca modelo en blanco, que roba la atención de los demás mensajes, en letras doradas y perdidas, negra, y al parecer escondida, la firma de Pablo Díez, antiguo propietario del Grupo Modelo, sin lugar a dudas, un diseño nada entrañable. Modelo Negra Modelo Negra es una Lager, una Dark Lager, Grupo Modelo la cataloga como una Munch Dunkel, de fermentación baja, 5.3 grados de alcohol por volumen, 355 mililitros de ingredientes agua, malta caramelo, malta negra, cereales no malteados, cebada de 2 a 6 hileras, lúpulo galena, supergalena y levadura. Ahora, lo que hay que destacar, es que por ningún lado hace mención del uso de Malta Múnich, ingrediente principal en este estilo, y eso va a ser la diferencia, se recomienda ver entre los 7 y 10 grados centígrados, algo fría pero no helada, así que después del corte veamos un poco de su historia y del estilo Múnich Dunkel. El 8 de marzo de 1922, se funda Cervecería Modelo Sociedad Anónima, por un grupo de prominentes empresarios españoles, encabezados por Brown y Rierte. Su gran cervecería se comenzó a construir en la esquina del Lago Alberto, anteriormente conocida como Miguel de Cervantes Saavedra, y Calzada Nueva Tacuba, del barrio de Santa Julia, en Ciudad de México, asentada en los terrenos de la hacienda de la Ascensión de Cristo Nuestro Señor. Inaugurada el 25 de octubre de 1925, lanzando inicialmente Cerveza Corona y Negra Modelo, la cual era de tipo Múnich, y elaborada por maestros cerveceros originarios de Alemania. Es sabido en el mundo de la cerveza que el estilo Múnich Dunkel es sinónimo de Franconi y Baviera, mismo que renombra a la ciudad de Múnich como uno de los principales centros de elaboración de cerveza en el mundo. Fiel a sus raíces históricas de la cerveza bávara oscura, con evidencias milenarias de elaboración en el mismo lugar, uno de los primeros registros documentados se encontraron en los monasterios de Cumba hacia el año 1349. El estilo como tal, se arrastra hasta el siglo XVI, relacionado con la ley de pureza bávara de 1516. Pero es hasta tres siglos después que Gabriel Cedlalmayr II, tras su viaje a Gran Bretaña y su espionaje industrial, copa y mejora las nuevas técnicas de malteado inglés, en la que controla el color y las propiedades de la malta, creando lo que hoy se conoce como Malta Múnich, la cual le da el carácter a este estilo de cervezas. Hoy en día, modelo negra, trata de continuar con esa tradición cervecera. Se da cuenta de servir un vaso pilsner, un vaso shaker o un tarro, así que destapemos y sirvamos. ¡Suscríbete al canal! El final del video te juro una serie de reproducción con alguna de las cervezas más famosas de México, y por acá te dejo un modelo trigo, así que veamos. ¡Vaya, se ve muy bien! Me gusta su color. Es un ámbar, marrón rojizo, brillante, cristalina, buena actividad de carbonotación, espuma color marfil, burbuja compacta, algunas medianas. Me agrada, me agrada su aspecto, de poca retención, pero muy muy bien, muy agradable. Ok, veíamos con las notas aromáticas. Muy, muy ligeras, muy, muy sutiles, pero destaca la malta tostada, eso sí. La malta caramelo, sobre todo la malta tostada y obviamente un dulzor, algo muy sutil, definitivamente. Ok, no esperemos más, vayamos al bueno. Salud. Es una cerveza que no se arriesga, adecuada al mercado mexicano. Y norteamericano, sabor dulce, notas a caramelo y malta tostada, poco amargor, pero lo suficiente para equilibrar el dulzor. De cuerpo medio a ligero, algo carbonatada, muy refrescante y fácil de beber. Su sabor aún tiene un dejo de su predecesora, cuando la pruebas la identificas inmediatamente. Y algo que quiero destacar es que no encuentras grandes defectos en esa cerveza. Es una cerveza que no te va a emocionar, pero tiene muy buen sabor. Con ese perfil de las nuevas modelo, es agradable y para nada es una mala cerveza. Una de las mejores de grupo modelo, y eso es decir mucho. Para meridaje, no nos compliquemos hamburguesas, carne asada o unas costillas barbecue. Nada más. La impresión general de modelo negra, es que creo que los paladares con el tiempo se afinan. Y no tienen nada que ver con el costo de alguna cerveza o de su origen. Va más allá de eso. Y últimamente, muchas cervezas tradicionales y de buen prestigio en México, ya no son las mismas. Han cambiado. Y no es que estén mal. Creo que están por encima de las más populares. Me refiero a las cervezas premium de los gigantes cerveceros. Y como he dicho, los gustos no cambian, sino se expanden. Y creo que estas cervezas de alguna forma cambiaron. Y los motivos realmente los desconocemos. Posiblemente el gusto del consumidor cambió. Y cambiaron la fórmula. Bajaron los costos de producción. Menos atención y presupuesto al producto. Que ya no son mexicanas. O que hay de dueños mexicanos. Mil cosas pudieron suceder. Y queda claro que también un sector de nosotros, aficionados a las cervezas, nos volvimos más exigentes. Y veo frecuentemente que muchas de estas cervezas ya no cuentan con el respeto y el respaldo del consumidor. México se volvió más exigente. Y la tendencia seguirá creciendo. Y estamos conscientes de nuestra realidad y poder adquisitivo. Y ha sucedido un fenómeno curioso debido a esta emergencia. Y es que una de las cervezas que ha sido protagonista en esta temporada no ha sido ninguna cerveza elaborada en México ni propiedad de Aave & Bec. Y eso debería ser preocupante para esta empresa. Hay rumores de que las cervezas bajarán de precio. Y uno de los motivos será competir con esta cerveza. Ya saben cuál. Solo espero que en esta estrategia comercial no baje más la calidad de esas cervezas. Es un buen momento para recuperar el prestigio que tenía Grupo Modelo hace unos años. Modelo Negra aún es una de esas cervezas rescatables de México. Pero Modelo Negra no es la misma que la entrañable Negra Modelo la crema de la cerveza. Con ese extraordinario sabor y gran carácter que todos recordamos ya hace muchos años. Lo que sí creo es que debería volver a tener ese misticismo que la caracterizó por muchos años. En realidad debería ser una cerveza premium y no una cerveza nostálgica que aún vive de eso. Aún así es una cerveza de muy buena calidad, con raíces europeas y con una popularidad que debería ser mayor. Una cerveza aún con muchos seguidores y una de las mejores opciones frente a las demás Lager mexicanas. Aún así de calificación creo que le doy 8 estrellas de 10. Ok, ya falta poco para que todo vuelva a la normalidad. Para que esos anaqueles se vuelvan a llenar de cervezas. Recuerden que todo con moderación y con un consumo responsable. Muchas gracias a todos por ver el video. Saludos a todos los suscriptores por su gran apoyo. Y si aún no estás suscrito y quieres saber más sobre cervezas y el mundo cervecero. Considera suscribirte al canal. No se te olvide dejar tu like, comparte y comenta todo lo que quieras. Yo soy Andy McCoy, es Sophie Big Vlogger y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Buenas noches.